Hola, yo soy Mauricio de la Rosa y quiero hacerte una invitación especial. Quiero que te conectes con tu futuro. Aquí desde este maravilloso campus universitario de la Universidad de Icesi, 141 mil metros cuadrados, laboratorios, aulas múltiples, laboratorios de investigación. Bueno, este es el espacio ideal. Queremos que seas Magíster Icesi. Que no prolongues más esa idea de hacer tu posgrado, de que vengas, de que conozcas todos los planes de financiamiento para que haga realidad ese sueño de ser profesional a otro nivel. Y hoy queremos hablarles de una maestría muy especial. Me encuentro con Diana Margarita Díaz. Ella es la directora de la maestría de enseñanza del inglés como lengua extranjera. Margarita, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Margarita, hay muchos interesados en esta maestría que están conectados con el bilingüismo. ¿Por qué no le contamos a todos los que ya en estos momentos están pendientes de esta conversación amena que vamos a tener? Acerca de la maestría, del impacto que está teniendo y básicamente de qué trata. Esta es una maestría que está pensada para dos públicos principalmente. Uno que son los profes de inglés, los que tienen que enseñar las clases de inglés. Pero el otro público es un montón de gente que enseña en inglés. Ahorita con el tema de bilingüismo, de colegios en donde el inglés es la segunda lengua, pues hay un montón de profesores que dicen, venga, yo soy profesor de ciencias pero tengo que enseñar en inglés. Entonces ahí tenemos como esos dos poblaciones, esos dos grupos de personas que están interesadas. Otro grupo de personas que se interesan también en el programa son directivos docentes, por ejemplo, coordinadores de bilingüismo, directivos que están trabajando en temas de diseño de programas curriculares en inglés. Allí también hay un grupo de gente interesada. Esta es una maestría que tiene varias áreas, varias líneas. Por un lado, tiene algunos temas básicos de educación, sobre, por ejemplo, metodologías para la enseñanza de inglés, o unos cursos sobre didácticas, cómo enseñar a hablar y a escuchar, y cómo enseñar a leer y a escribir, por ejemplo, las cuatro habilidades. Pero tiene también una línea de cursos en lingüística y en lingüística aplicada. La disciplina del profesor de inglés, pues es el idioma. Entonces hay unos cursos de reflexión sobre el idioma, de cómo enseñar algunas cosas del idioma, gramática, fonética, hacer el análisis de los errores de los aprendices. Tenemos unos cursos en psicolingüística, que son los procesos psicológicos asociados al aprendizaje de las lenguas extranjeras. En sociolingüística, los procesos sociales asociados al aprendizaje de las lenguas extranjeras. Bueno, yo soy profesor de inglés. ¿Cómo cambia mi perspectiva del mundo del bilingüismo hacer esta maestría, ya dentro del salón de clase? ¿Qué puedo yo aportarle a mis estudiantes? Esta es una maestría que no se reduce a lo técnico, a lo que puede aprender uno, por ejemplo, en un certificado o en un diplomado de esos cortos que hacen sobre cómo enseñar inglés. No es solamente la técnica de se enseña, uno hace primero esto, segundo esto, tercero esto, que en algunos lugares, digamos que en algunos lugares se enseñan, así como a manera técnica, sino que tiene toda una reflexión pedagógica sobre cuál es el rol del docente de inglés y cuál es el rol del inglés en el mundo. Porque allí tenemos algo como sin precedentes y es que el inglés, en otra época uno aprendía inglés para hablar con los norteamericanos o para hablar con los ingleses, iba a ir hasta Australia de pronto para hablar con los australianos, pero ahora el inglés tiene un rol distinto. Usted aprende inglés para comunicarse con la gente en Alemania, con la gente en China, con la gente en India. Uno encuentra que los chicos que estamos educando hoy en día, que los estudiantes universitarios que formamos realmente no están aprendiendo inglés para comunicarse con nativos de inglés, sino con no nativos de inglés. Y lo necesitan es para todo tipo de comunicaciones. Eso supone que el rol del docente tendría que cambiar de solamente enseñar la estructura, la gramática, la función, a enseñar el inglés para poderse conectar uno con el mundo entero. Hablando precisamente del bilingüismo, Diana Margarita, ¿cuál es ese impacto que en estos momentos se está viviendo alrededor del bilingüismo? Tú lo tocabas ahorita en la respuesta anterior, pero eso de construir alrededor de una población bilingüe, ¿no será hacia donde tenemos que ir desde lo educativo? Pues el tema de para qué la gente se vuelve bilingüe, digamos los economistas nos ofrecen datos, cifras, de cómo un país bilingüe es un país que tiene mayor ingreso per cápita, donde hay mayores tasas de empleo, lo vemos, muchos de los profes que enseñamos en esta maestría somos parte de la mesa de bilingüismo de Cali, por ejemplo, y lo vemos en las oportunidades laborales que tienen los bilingües versus los no bilingües. Claro, el que habla inglés tiene un montón de opciones de trabajo adicionales al que no habla inglés. Pero esa es una visión instrumentalista de por qué hay que aprender inglés. Pero ya desde la formación como tal. Claro, pero entonces hay otra mirada, que es la mirada del maestro, la persona bilingüe tiene un montón de ganancias adicionales a las instrumentales, de voy a tener un mejor trabajo, sí, esas también, o puedo llegar a un mejor salario, es cierto, pero también tiene algo en temas de desarrollo cognitivo, de flexibilidad mental, de apertura cultural, cuando uno puede nombrar el mundo en dos idiomas, tiene mayores posibilidades de expresión, de pensamiento, de todo. Encuentra uno que la gente bilingüe tiene como un panorama más amplio del mundo. Lo otro es que la tendencia actual, como ya no es enseñar el idioma como tal, o el idioma a partir de la cultura británica o de la cultura americana, sino de enseñarlo a partir del inglés como lengua franca, entonces encuentra uno que el inglés es un medio para muchas otras cosas y no únicamente acceder a un mejor empleo, sí. Hablemos de esas reflexiones ya de un estudiante de la maestría, cuando se encuentra ya dentro del plan de estudio, de la malla curricular, ¿con qué se encuentra? Bueno, la malla curricular de la maestría tiene varios ejes, un eje tiene que ver con los fundamentos de la enseñanza de inglés, entonces hay un curso sobre metodología de la enseñanza, hay un curso sobre enseñanza de interacción oral, habla y escucha, listening and speaking, hay uno sobre habilidades escritas, escritura y lectura, hay curso también sobre evaluación, hay un curso de diseño curricular en inglés, como unos lineamientos de fundamentos, hay un curso sobre incorporación de las tecnologías en el aula, digamos, las tecnologías no pueden quedarse por fuera en este proceso tampoco, hay unos cursos que tienen que ver con los fundamentos en lingüística, entonces hay unos cursos de lingüística, fundamentos de lingüística, fonética, gramática, análisis de los errores de los aprendices, hay unos cursos sobre lingüística aplicada, entonces psicolingüística y sociolingüística, por ejemplo, este semestre tenemos un curso con una profesora inglesa, es un curso sobre bilingüismo, que cubre un montón de aspectos, pero hemos tenido cursos también sobre lenguaje y cultura, que hacen que los profes puedan hacer como reflexiones mucho más amplias de lo que significa ser profesor de inglés, y no solamente cuál es la técnica para enseñar inglés, hay algo y es que los profes de todas maneras mejoran en dos cosas, una es en ser mejores docentes, en enseñar mejor inglés, en que la situación de clase, pues obviamente tiene muchas más herramientas para enfrentarla, y el otro es que mejora el nivel de inglés, cuando la gente dice, ay, es que mi inglés no es tan alto, y al final cuando uno los ve que sustentan las tesis, dicen, bruto, aprendiste un montón de inglés, ahí hay unas ganancias bien chéveres en ese aspecto. Demasiado interesante. Bueno, supongamos que yo quiero realizarme, me estoy motivado por realizar la maestría, ¿cuáles serían los requisitos que debo tener, que debo cumplir para hacer la maestría de enseñanza del inglés aquí en la Universidad de ICC? Bueno, el primer requisito es el que tenemos para todas las maestrías, hay que ser profesional, no es necesario ser licenciado, pero sí tener un título profesional, se necesita un nivel mínimo de inglés, un intermedio para poder todas las clases... ¿Estamos hablando de un C... Estamos hablando... No, a veces llega la gente que arranca como en un B1 y el primer semestre... Estamos hablando del B1 en el Common European Framework. Sí, del marco, exacto, del marco muy europeo. Y arrancan en un B1, pero cuando uno los ve que terminan, terminan en un B2, porque la mayoría de la gente aprende un montón, todas las clases son en inglés, entonces hay que leer en inglés, escribir en inglés, presentar en inglés, hacer la tesis en inglés, y por supuesto eso mejora las habilidades comunicativas exponencialmente. Y una entrevista que usualmente es conmigo, en la que charlamos, conversamos, me cuentan como por qué quieren hacer la maestría, cuáles son los intereses. Yo sé que hay muchos profesores, digámoslo así, de institutos, de instituciones, que quieren profesionalizarse. Creo que también hay un público objetivo que ha estado muy interesado en realizar la maestría, que quieren pasar a otro nivel, tal vez son profesores de instituciones y quieren pasar a un nivel universitario. ¿Esto les aporta también, cierto? Sí, las universidades para poder hacer procesos de contratación, lo mínimo ya que piden es maestría, el ministerio casi que lo pone como requisito mínimo de entrada para ser docente universitario, pues ser docente. Hay gente que encuentra la vocación de la docencia tarde, a veces la gente, no todo el mundo estudia licenciaturas desde que tiene 17 años y sueña con ser profesor de inglés, a veces creen que la vida va a ir por un camino y que van a ser economistas administradores y en algún momento por algo terminan enseñando inglés y encuentran que la maestría les ofrece un montón de espacios para desarrollar competencias y ser mejores docentes y profesionalizar eso que ya aman hacer. ¿Qué encontramos en la gente que llega a nuestra maestría? Que todos aman enseñar inglés, a todos les gusta, todos lo disfrutan un montón, aunque no necesariamente haya sido la vocación inicial de todos ser profesor de inglés. Finalmente, agradecerle por estar aquí, por compartir todo ese conocimiento que tienes, por supuesto, de motivarnos a hacer esa maestría en enseñanza del inglés y bueno, esa invitación final para todos los que ya están motivados y quieren hacerla y todavía no han tomado las decisiones tan comodosos. Esa es una maestría chéverísima, tiene de bueno que las clases son cada 15 días y entonces la gente puede venir, tenemos gente viajando del Tambo a Cauca. Hay una de las estudiantes que se monta 6 horas en un bus para llegar a Popayán y luego se monta en un bus de Popayán a Cali para venir a clases viernes por la noche y sábado, todo el día acá 15 días. Entonces, permite eso, es una maestría que en esta región nuestra no hay otra igual y no hay una con la calidad ni los profesores internacionales y nacionales que tenemos. La invitación es a que brujen el pensum, revisen la página, ustedes van a encontrar la descripción de los cursos, van a encontrar los perfiles de los profesores, allí se van a poder dar cuenta de qué es lo que les ofrece esta maestría, que es tan especial. Este es un programa maravilloso, todos están invitados a participar. Muchas gracias por estar con nosotros. Este es el programa de idioma, el programa de idioma, con el director de Ana Margarita Díaz. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Mauricio por estar con nosotros.